Hola, bienvenidos. ¿Quieres aprender a realizar estos lindos sombreros chinos? Son muy fáciles de hacer. Vamos a enseñarte paso a paso. Recuerda que estás en Let's D.R., el canal de las ideas creativas, con proyectos de maquetas y manualidades escolares. Empecemos. Para este proyecto vamos a utilizar Fomi. Usted tiene un tamaño de 43 por 50 aproximadamente, que así lo encontramos en el mercado. Vamos entonces a ubicar el centro por el lado de los 43 centímetros. Aquí medimos 21.5 y 21.5 para ubicar el centro de la circunferencia. Sería la circunferencia aprovechando al máximo el tamaño del Fomi. Vamos a utilizar entonces para trazar el círculo. Esta tira de cartulina, vamos a perforar aquí un orificio en esta punta, en este extremo. Lo vamos a ubicar aquí en el centro y medimos hasta dónde va la circunferencia. O sea, en el otro extremo vamos a marcar otro orificio. Cortamos aquí este excedente. Ahora, en uno de los extremos vamos a ubicar aquí, con la ayuda puede ser de un lapicero, para sostenerlo en el centro. Lo ubicamos aquí bien en el centro y en el otro extremo vamos a colocar la punta del lápiz para trazar la circunferencia, ya que el compás no me alcanzaba a trazar este tamaño de circunferencia. Entonces, este método es muy útil. Procedemos entonces a recortarla. Vamos a trazar entonces una línea del centro hacia uno de los extremos y a realizar un corte por este lado. Quedaría así este corte es para realizar una especie de pinza donde se va a montar un lado sobre el otro. Aquí marcamos más o menos en qué tamaño queremos que nos quede el sombrero. Marcamos un puntico en este lado. Tomamos esta medida que nos da 20 centímetros. Ya sabemos que este es el tamaño que queremos que monte el sombrero. Ahora vamos a marcar lo que haría así. Confirmamos. Ahora del punto que ya marcamos, marcamos hacia adentro 2.5 centímetros y trazamos, que esto es para cortar, para que no nos quede tanto el metido por debajo, sino solamente una pestaña. Entonces cortamos a 2.5 centímetros, que va a ser lo que dejamos para la pega. Vamos a utilizar pegamento de contacto. Este es pegamento o solución amarilla que aplicamos en ambos lados para dejar que se seque. Aquí marcamos la distancia que habíamos marcado de 2.5 centímetros. Ponemos aquí el otro lado del sombrero simplemente para marcar así aún húmedo. Entonces ya miramos que por el otro lado queda marcado y aplicamos otro poco nuevamente y lo dejamos secar. Mientras tanto, con el otro trozo que nos quedó aquí del foamy, vamos a medir. Este tamaño mide 14 centímetros. Entonces vamos a sacar 2 tiras de 7 centímetros para aprovechar el material. Marcamos a ambos lados y trazamos la línea para que nos queden iguales. Procedemos entonces a cortarlas. Nos quedarían así. Estas luego también vamos a tener que unirlas porque es según el contorno de la cabeza que necesitemos. Vamos a unirlas aquí también con pegamento de contacto. Ya después del secado vamos a unir. Aquí al estar seco ya se une instantáneamente. Entonces cuadramos muy bien para hacer el empalme. Aquí vamos a tomar la medida del contorno de la cabeza que necesitamos. En este caso yo la necesito de 54 centímetros. Ahí puede ser más pequeña, más grande. La recorto y pego también los extremos. Con el mismo pegamento que aplicas en un extremo puedes colocar en el otro lado. Aquí ya se ha secado, ya tenemos armado. Entonces ubicamos en el interior del sombrero donde va a ir esta parte. Marcamos unos puntos como de referencia. Quiero enviar un saludo a todos nuestros suscriptores. Gracias, ustedes son la razón de ser de nuestro canal. Y un saludo muy especial a Eliezer Mauricio Rivera Pineda que nos escribe desde México. Un caluroso saludo de parte de LESTI ART, el canal de las ideas creativas. En este borde también aplicamos pegamento de contacto y con este mismo vamos a marcar dentro del sombrero. Lo ubicamos con cuidado, teniendo en cuenta los puntos que marcamos de referencia y con el pegamento aún fresco. Aquí estoy transfiriendo unas letras chinas sobre un foamy escarchado dorado. Entonces las calco por la parte de atrás y también las letras deben quedar invertidas para que al voltearlas queden al derecho. Entonces aquí las marco, remarco con un lápiz. Con mucho cuidado quedarían así, listas para recortar. Igualmente las vamos a pegar con pegamento de contacto. Aquí podemos colocarlo así fresco. Simplemente vamos de vez en cuando asentándolas. Quedarían así. Va quedando ese sombrerito así. También puedes hacerlo de cualquier color. Es muy práctico, muy fácil. Recuerda que estás en Let's The Art, el canal de las ideas creativas con proyectos de maquetas y manualidades escolares. Si no lo has hecho, suscríbete, compártenos, danos tus buenos comentarios. Hasta la próxima con nuevos proyectos Let's The Art.